Hola a todos y manco cura, estamos en mi ordenador y bueno chavales os voy a enseñar la review, o sea bueno, os voy a enseñar a instalar un mod y a... bueno, lo que viene siendo... lo que es instalar el mod y configurarlo, ¿vale? Este mod hace, bueno, os voy a explicar lo que tiene, tiene para que se pueda ver los FPS, las coordenadas, los clips por segundo, el ping y todo eso a la pantalla Instalamos la 1.8.8 porque yo tengo los T-Fine para esta versión, bueno, ¿qué más da? O sea, para que... no sé, lo puede ser en cualquier versión de 1.8, ¿vale? Pero lo que quiero decir que los T-Fine, o sea, yo porque me tengo los T-Fine de la 1.8.8, pero es eso, ¿vale? O sea, cualquier versión vale, pero yo tengo esta de 1.8, ojo, mucho ojo Porque ahora os voy a decir una cosa, en los servidores de 1.7, bueno, lo pone aquí también 1.8.8 En los servidores de 1.7 entraros con la 1.7, ¿vale? O sea, yo entro siempre con la 1.7.10 Los servidores que se puedan 1.7 entraros con la 1.7, en los que no se pueda os metéis con la 1.8.8 Yo voy a hacer la review de la 1.8.8, ojo, esto para 1.7 no sé si se puede o no, no lo he probado Yo solo estoy diciendo para la 1.8, para los que, bueno, los que... los fanáticos del 1.7, o los que les gusta mucho la 1.7 Puedan tener las mismas animaciones en la 1.8, simplemente para eso Vale, una vez que nos hemos descargado la versión, cerramos el Minecraft y el archivo que nos descargamos Este link le dais aquí a donde descargar y ya directamente se os descarga Ahí doble clic y nos pone aquí una pantalla En esta pantalla, esto le das aquí y se instala automáticamente Pero en esta pantalla, si queréis meter algún mod, como en este caso queremos meterle a Optifine Le damos a añadir otros mods Le damos a Optifine, abrir Y ya directamente nos salen aquí los mods que se van a instalar Le damos a instalar mod Y esperamos un poquito Pim, pim, pim Y ya está instalado el mod Ahora solo tendríamos que venir aquí el Minecraft Minecraft Le daríamos, bueno, ya sale aquí, sale aquí directamente Pero por si no lo queremos, le damos aquí, le damos aquí Y lo buscamos aquí La de mod Y le damos a ejecutar Ahora vais más rápido, supongo No lo voy a poner en F11 porque si no, no lo verí ahí Así que vamos a darle doble clic Y ya tenemos aquí la configuración Ya tenemos aquí todo Ahora simplemente Bueno, voy a hacer una pequeña demostración Vale No sé He perdido todos mis servidores Que guay Bueno, para que veáis que se puede entrar Voy a añadir Play.evygoob.fr Aquí lo tenemos Podemos entrar perfectamente Y como veis Bueno Esto está un poco Como claro, como me lo acabo de descargar Esto está un poco loco, ¿no? Ya tenemos aquí el Lo que viene siendo Bueno, ahí con la derecha y tal Pero esto Vale Ha visto La capita en los T-Fine Así que veis que es con la 1.8 O sea Veis que con la 1 O sea Que tiene los T-Fine Y ahora vamos Yo que sé Vamos a ir a una P.O.P. Swap Por ejemplo Para que veáis Que la espada Hace la misma animación, ¿vale? O sea Básicamente Para eso De mientras Vamos a ir Vamos a ir aquí Vamos a ir Bueno, esto es Esto es un chat, ¿vale? Que se puede añadir amigo Yo tengo aquí al Magic Y otro amigo Que se llama Ferky Un saludo Ferky Si estás viendo esto Y aquí se puede añadir amigo Y tal O sea Es una cosa muy 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 bestia ¿Vale? Este mod es una cosa Muy bestia Podemos hablar por aquí También podemos hablar Por voz Pero eso No Todavía no han llegado A A comprender Le damos aquí A añadir a frame Y otro Que tenga este mod Podéis añadirlo Esto Los tags son para Bueno Tags O sea No sabéis lo que son Tags Aquí te sale el servidor En el que estás Y ahora Guienable Esto es para quitar y desactivar el mod Y ahora vamos aquí Opciones Y ponemos Lady mod Esto nos va abriendo la pantalla Que esto ya es más complejo Bueno A ver Me ha quitado esto Un momento Vamos a ver O sea Os voy a enseñar Que la espada O sea La espada Mirad Mirad que animación tiene Vamos a coger esto Esto Pero mirad que animación Tiene la espada O sea Y este servidor O le damos a F3 Y vemos ahí 1.8 Pero mira como estoy cruzando la espada Es exacta Bueno Este tío O sea No tengo los controles configurados Pero para que veáis Que se puede hacer Blockchain O sea Para que veáis que se puede hacer Blockchain Mirad como estoy haciendo Blockchain Y estoy con la 1.8 Y la verdad Que es lo mismo ¿No? Vamos a Mátame Anda Mátame Que quiero explicar un par de cosas Vale Vamos a respawnar Y como veáis O sea Estoy en Epicube Y estoy con la 1.8 Y estoy aquí Ahora vamos a salirnos del servidor O sea Estoy cruzando la espada Vamos a crear un mundo nuevo Y ahora os voy a enseñar Otro tema ¿Vale? O sea Os voy a enseñaros A configurar el mod Que esto ya es más Más difícil Pero es lo que más va a gustar O sea Bueno Vamos a cargar el mundo Vale Perfecto Vamos a Dame de 1 No se puede Abrimosla No pasa nada Vale Ahora Bueno voy a abrir esto Me voy a poner un pequeño lagazo Me voy a poner armadura Esto Esto mismo Esto Bueno tirado Vamos a poner armadura Ahí arriba Ahí lo veis Ahí podéis ver La armadura Que ahora os voy a enseñar A configurarlo bien Bueno Habéis visto eso Eso ha sido una notificación Y ahora A ver Una cosa más quería yo hacer Esto 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 Y esto Ahí vemos Ahí vemos el efecto de la poción Ahí vemos también el efecto Bueno Veis sobre todo La pantalla que se llama Bueno Eso ahora lo explico Vale Vamos aquí Esto es lo más importante Esto son Esto para ver las coordenadas Que ya veis Que ahí salen las coordenadas Esto para ver los FPS Que ya veis que salen los FPS Esto Quitadlo Porque esto no vale la pena Esto es un contador de kills Que yo lo tengo desactivado Porque no Esto es el ping Vale Aquí no me sale el ping Porque no estoy en un servidor Pero si estáis en un servidor Que ahora lo vamos a ver Te sale ahí el ping Esto bueno Estos son jugadores en línea Esto off Esto off Y esto off Bueno Esto es el tiempo Esto es una puta borrada Borrada O sea Te sale el puto tiempo La hora O sea Aquí son las 11 y 10 Y te salen ahí las 11 y 10 Pero vamos Esto No sé Yo tengo el 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 esto aquí abajo ¿Sabes? Pero yo que sé Quien no lo tenga Ponga eso Esto la verdad Yo no lo pongo ¿No? Y esto es para ver La IP del servidor O sea Te saldría aquí La IP del servidor Y ya está Ahora le damos a formate Y aquí podemos cambiar Los colores que queramos O sea Yo lo voy a configurar ya Porque así no Tengo que configurar Con esto blanco Y Y ya está ¿No? Vale Esto era Esto sí Y esto sí Esto como lo había configurado yo Y esto todo Todo blanco Esto es para elegir El color que tú quieras ¿Vale? O sea Esto es una burrada Y aquí también Se puede cambiar O sea Cambiar la vista De como sea Ahí veis Como se ve Está bastante bien el mod La verdad Y aquí Esto es lo más importante Esto es lo de animaciones ¿Vale? Esto yo lo tengo así Yo lo tengo así Porque esto es como si fuera 1.7 O sea Estás con lo 1.8 Pero como si fuera 1.7 Y esto es Así Yo lo tengo así Porque Porque O sea Yo me instalo este mod Para lo 1.7 Obviamente Y ahora Esto es importante también Esto Esto Es ¿Veis ahí a la derecha? Ahí que se suba el número Esto es Las coordenadas Yo lo tengo ahí Lo tengo puesto así Y esto ya Cambia de lado Yo lo tengo puesto así también Las coordenadas que me salen ahí arriba Esto no sé qué Bueno Esto es lo del Esto no toquéis Porque si no Se te quitan las coordenadas Y después es una burrada Ponedlo Ahora nos vamos aquí Y Os voy a enseñar Lo que tengo yo puesto Esto es la Saturación Esto es el armor Rating Un momento Que creo que me saltó una cosa Ah no Esto es la Sí La La vista ¿Vale? Esto Esto también lo que voy a enseñar En los usos de la armadura Veis ahí que cambia los usos Este es el mejor Porque se ven los usos Que quedan Clip tester Esto es Una puta pasada O sea Veis ahí Arriba Mira Clip por segundo ¿Vale? O sea Yo lo mismo Si hago jitter O lo que sea Te salen ahí los clips por segundo Que estoy haciendo ¿Vale? O sea Yo no soy aquí Un jugador de pot Y nada No se hace jitter Así que no digáis Que son muy pocos Ni mucho Pero ahí te salen los clips por segundo Que haces ¿Vale? Ok ¿Qué más? Eh... Bueno Si hace aquí Creo que también Mira si está También ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Extras? Ya está Esto todo es Bueno Esto es para mejorar los FPS Eso es autolead Pero esto nada 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 Bueno Esto son las otras capas Que me la quito Y me la pongo Pero vamos Que no merece mucho la pena Esto fuera Esto fuera Fuera Todo O sea Esto sin Como yo lo tengo Esto Vais a ver una cosa Veis que tengo speed ¿Vale? Yo tengo speed Y mi fob es 90 Ojo, eh Ojo Mi fob es 90 Speed fob Yo Cuando me tiro aquí Bueno Me voy a coger un cubo de leche Si ponéis eso De speed off Veis que no tengo speed Pero cuando me tiro speed de por ejemplo nivel 2 Que sería Y te aumenta mucho la vista Si me la tiro No me aumenta nada ¿Vale? No me aumenta absolutamente nada Y no me tengo que venir aquí y cambiar el fob No No me aumenta nada Y eso lo tenéis que poner en Un momento Speed off Si lo ponemos en on Ves que me aumenta la vista ¿No? O sea Lo estoy viendo ¿No? Vale Y ya está Nada más Esto sería Lo ven siendo El El menú ¿Vale? O sea Esto sería lo ven siendo el menú Y nada más Yo creo que esto es todo Está bastante bien el mod Vamos a A decirle Hasta que Di Di Hola A Youtube Esto sería todo el mod Está bastante bien La verdad Ya está Bueno El mod No sé si lo he dicho ¿Cómo se llama? Bati No Bati Corre iba a decir A ver El mod se llama Se llama Se llama Se llama Aquí ya lo he visto LabiMod V2.6 LabStudio Y nada más Nada más que decir Está bastante bien el mod Ya os he enseñado Todo lo que hace Lo que Lo que Las ventajas Y tal Esto me lo voy a cambiar Para que veáis También los controles Que tengo Lo voy a hacer aquí Esto aquí Y lo voy a cambiar ya Y así ya Me lo quito de encima Y así ya puedo jugar Con normalidad ¿Dónde está tío? El F5 Aquí Y ya está Ahora estoy jugando normal Por fin Bueno Ahí Ya estamos Bye Pim pam Y ya está Por nada Espero que os haya gustado La review del mod Dale un like Si os ha gustado O sea Y si os ha servido O sea Compartidlo Que después De más gente Así que nada Espero que os haya gustado Da un like Si os ha gustado Esto O sea La review del mod Así que nada Adiós Pa We